¡Anunciamos la alegría del Evangelio! Queridos amigos, estamos embarcados en este lindo barco de la Asamblea de Susana 2017 y voy compartiendo distintos videos, distintas explicaciones y hoy quiero compartir con ustedes el lema que hemos elegido hemos pensado un lema que vaya marcando nuestro caminar y el lema es ¡Anunciemos el Evangelio con alegría y misericordia! ¿Por qué este lema? Este lema tiene que ver con lo que el Papa Francisco nos ha propuesto como un documento programático para todo su papado y para la Iglesia hoy que se llama La Alegría del Evangelio Este documento que él escribió casi cuando comienza a ser Papa entre nosotros va mostrando una forma y un modo de hoy realizar la tarea de evangelizar en la Iglesia que fundamentalmente está marcada por la alegría la alegría del Evangelio que tiene que sembrarse en todos los lugares donde uno está pero este lema está conformado por cuatro palabritas claves La primera, ¡Anunciemos! La tarea de anunciar es constante en la Iglesia no podemos bajar los brazos y siempre tenemos una nueva oportunidad de anunciar el Evangelio es decir, la clave de la Iglesia no es simplemente leer o escribir sino anunciar que es proclamar, que es comunicar que es lo que uno intenta hacer a través de esto, por ejemplo, de este videíto anunciarles a ustedes esta novedad de la Asamblea y este Evangelio pero el Anunciemos tiene que ver con toda actividad que hagamos allí donde estemos en mi casa, en mi familia, en el colegio, en la calle la gauchada que le doy al otro, el buen consejo que le doy eso es anunciar el Evangelio Anunciemos, Evangelio, el Evangelio es Jesucristo el Evangelio es Jesucristo, Él es el Señor de la historia Él es el que está vivo en medio de nosotros Él prometió que nunca nos abandonaría entonces, anunciar el Evangelio es anunciar al mismo Cristo la buena noticia y todo lo que Él conlleva su vida, su historia, su modo de obrar su modo de pensar y su modo de comunicar con alegría que es una de las características que no pueden faltar en el Evangelio y en quien anuncia el Evangelio la alegría lo acompaña en su corazón por más que a veces tenga que vivir momentos difíciles y complicados que todos pasamos pero apoyados y sostenidos en este Señor de la historia que nos invita a vivir con profunda alegría este misterio que justamente es el mismo entonces, esta alegría el Papa incluso la expresa muchas veces en sus maneras primero lo vemos, es muy alegre también como comunica el Evangelio pero nos dice que nos transmite una persona que transmite con amargura una persona que transmite con cara como Él dice, de vinagre no transmite nada entonces, poder hacer el anuncio del Evangelio con alegría y con misericordia que es la característica propia que el año pasado vivimos en el año de la misericordia y que ahora el Papa pidió que continuara termina el año de la misericordia pero no termina la misericordia entre nosotros que creo que nos está haciendo falta mucho esta misericordia en el caminar de nuestra historia y especialmente de nuestra diócesis entonces, el lema que elegimos con estas cuatro palabras claves marca todo el sendero que queremos recorrer a lo largo de este año 2017 anunciemos el Evangelio con alegría y misericordia que tengamos una muy buena Asamblea Diosesana Anunciamos la alegría del Evangelio